1, 2, 3, 4 Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame, inspirame Lo que debo pensar, lo que debo decir Como debo decir, lo que debo callar Como debo de actuar, lo que debo de hacer Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios Bien de las almas y mi santificación Buenos días a todos, feliz y bendecido jueves Bienvenidos al día número 16 de nuestra consagración a San José Vamos hoy a darle gracias a Dios como cada día Por permitirnos o por más bien regalarnos El don de la paternidad espiritual de San José Que nos acompaña Nos custodia así como Como él lo hizo con sus tesoros Los dos más grandes tesoros de Dios Padre Él custodió, los protegió Y así quiere hacerlo con cada uno de nosotros Vamos, antes de comenzar A leer un poquito Sobre lo que San José nos dijo En el día número 15 Atentos Vamos a abrir el corazón como cada día Para disponernos a escuchar esta lección del día de hoy Y vamos a leer este pedacito Antes de pasar la invitación al Padre y a José Hijo De nuevo has venido a mí motivado por el deseo de encontrar la paz Sé tan dócil como barro blando en las manos del alfarero O como las hojas de los árboles se mueven al compás del viento Enamórate cada día más de él De Jesús Síguelo con total libertad No dejes que nadie se interponga en tu amor Jesús debe ocupar el primer lugar Lo demás es añadidura Comprende que la felicidad la encontrarás solo en el Señor Amén Amén y Amén Vamos aquí con el Padre Carlos y José Bienvenidos a todos Padre, buenos días Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos con nuestra devoción a San José Cargando al niño Jesús Pronto Pronto Bueno Aquí está José Luis Bueno, vamos a santiguarnos Vamos a santificar este día nuevamente poniéndolo en manos de nuestro Señor De la mano con la Santísima Virgen María Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Madre y Señora Conseverar en nuestra vida consagrada que viene del bautismo Confirmar nuestra fe y nuestra alianza de amor con Dios Primer misterio Primer misterio contemplamos Vamos en la misma dinámica El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Contemplamos en el segundo misterio la búsqueda de posada en Belén San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José, María. Les doy el corazón y el alma mía. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús en la gruta de Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él sólo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtula a dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía En el último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José por nuestras intenciones y necesidades, cada uno una. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los Patearcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Custode del Redentor. Ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Servidor de Cristo. Ruega por nosotros. Ministro de Salud. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de Paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la Pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores. Ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes. Ruega por nosotros. Sostén de las Familias. Ruega por nosotros. Apoyen las Dificultades. Ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados. Ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los Exiliados. Ruega por nosotros. Patrón de los Afligidos. Ruega por nosotros. Patrón de los Pobres. Ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los Demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombrá administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, Protector nuestro. Ruega por nosotros. Oremos. O Dios que en tu inefable providencia te dinaste a elegir a San José, por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Día 16. Misterios que se obraron en los días en que permaneció el niño Jesús en el portal santo de Belén. Hijo, aprovecha cada momento de nuestro encuentro. No dejes escapar ni una sola de mis palabras. Los consejos que te estoy dando a través de esta consagración son para que los pongas en práctica en tu vida diaria. No busco ocupar el puesto de Jesús o el de la Santísima Virgen María. A ellos les debes profesar gran devoción y amor, antes que a mí. Solo quiero ser el puente para que te acerques a ellos y vivas felizmente a su lado. Jesús es la luz potente que ilumina tu vida. Es la puerta angosta por la que debes entrar. Es el camino que debes andar. Es el gran tesoro que te hace rico una vez lo encuentres. La Virgen María es tu gran intercesora en el cielo y la dispensadora de todas las gracias. Es la humilde esclava del Señor, que te invita a ser su esclavo y a vivir según los designios que Dios tenga establecidos para ti. Es prototipo de vida que debes imitar para que seas santo. Ocurrieron grandes misterios en los días en que permaneció el niño Jesús en el portal santo de Belén. Una paz celestial llenaba mi corazón. Mi alma experimentaba un gozo indescriptible. Un perfume sobrenatural sumergía mis sentidos en un éxtasis de amor divino. El tiempo me parecía como si se detuviese, pues al fin de cuentas estaba con el dueño y dador del tiempo. Su divina presencia eclipsaba de amor todo mi ser. En el portal de Belén se hallaba el gran misterio que pronto sería revelado al mundo entero. Misterio de amor que también se encuentra en todos los sagrarios de la tierra. Corre presuroso y descúbrelo. Te sentirás abrazado en su fuego de amor. Espiritualmente serás transportado al cielo. No podrás contener tanto gozo en tu corazón. Se desparramará para contagiar a otros de esta locura de amor. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castro. Ayúdanos a ser santo. Ora por nosotros ahora y siempre. En la hora de nuestra muerte, asístenos. Y junto con María, nuestra madre, llévanos de la mano a Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a guardar este día de una manera especial. Pidiéndole que incremente nuestro amor. Nuestro amor a Dios. Nuestro amor a los diez mandamientos. Este día, este misterio en que oraron los diez, que permaneció el niño Jesús en el portal santo de Belén. Nosotros podamos encontrar en Jesús la luz potente que ilumine nuestra vida. Oración final. Oh celestial San José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón. Te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de nuestras almas. Te pedimos que tú mismo seas nuestro director, nuestro guía, nuestro padre, nuestro modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes obtenga nuestra felicidad eterna. Amén. 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 San José, varón prudente y justo, sea nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros nuestras familias, nos fortalezca, nos proteja y nos acompañe siempre. Amén. Bueno, buen día para todos. Seguimos orando por el itinerario a Ciudad de México, al camino de San José. Seguimos orando por el Congreso a San José. Que el Señor sea providente. Y seguimos orando por todas las actividades que nosotros tenemos en cada iglesia y en cada lugar donde estamos. Un abrazo, buen día para todos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, José. Gracias. Bueno, feliz día para todos. Nos encontramos mañana nuevamente a la misma hora por el mismo canal. Feliz y bendecido jueves. Gracias a todos. Bye. Bye. y Gracias.